Cántame una bella melodía Cántame como en el otro día Ay, cántame una bella melodía Cántame como en el otro día Ay, yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar con el alma solo para ti Esa bonita mujer que lo merece con hijo Y yo le quiero cantar aunque sea un poquitito Esa bonita mujer que lo merece con hijo Y yo le quiero cantar aunque sea un poquitito Sí, mamá Y otra vez el niño El dichoso, nene Con sentimiento, papá Qué bonito estar enamorado Qué bonito estar ilusionado Qué bonito estar enamorado Qué bonito estar ilusionado Yo quiero cantar Ay, yo quiero cantar Yo quiero cantar con el alma solo para ti Esa bonita mujer que lo merece con hijo Yo le voy cantar aunque sea un poquitito Esa bonita mujer que lo merece con hijo Esa bonita mujer que lo merece con hijo Yo le voy cantar aunque sea un poquitito Qué bonito estar enamorado Qué bonito estar enamorado Qué lindo, qué bello Qué bonito estar ilusionado Qué bonito, qué lindo, qué bonito estar enamorado Sentirse castigado Qué bonito estar ilusionado Que lo esté marchitando permanentemente Un bolsito de canela Atropella mi cosa buena Qué bonito estar enamorado Qué bonito estar enamorado Como el viejo Juan Caballo Que la vieja lo levantaba malo Qué bonito estar enamorado Y el viejito ahí, 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 ahí Yo río la vida es un lío Pero que sea así Gracias por ver el video.